Por las mañanas Los pajaritos Por las mañanas Por las mañanas Los pajaritos Que alegres cantan estos trigales ¡Stop! Papicha corazón Recorriendo el Perú Muy bien, Sambes Que me doy mañana Muy bien, Sambes Que me doy mañana Abrís tu puerta Para despedirme Abrís tu puerta Para despedirme Muy bien, Sambes Que me doy mañana Muy bien, Sambes Que me doy mañana Abre tu puerta Para despedirme Abrís tu puerta Para despedirme Clampil guaytache Clampil guaytache Clampil guaytache Clampil guaytache Clampil guaytache Rostro guaytache ¡Suscríbete al canal! ¡Esso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!